Bueno, cuando el Intendente Gustavo Martínez decidió llevar adelante la agenda de Ciudad Digital, entre sus principales propósitos y prioridades estaba encarar un modelo de comunicación con los vecinos que unifique, digamos, a las distintas áreas municipales con las problemáticas que existen en la ciudad. Y en ese sentido, emergía, digamos, en el relevamiento la cantidad de contactos informales, informales en distintos tipos de canales que existían dentro del municipio, dentro de la organización, y que la sistematización de las mismas ya era prácticamente imposible porque no había una centralización. Dado ese diagnóstico, el Intendente nos instruyó para que uno de los primeros productos que lleve adelante Ciudad Digital sea el de un centro de contacto. Bueno, en ese contexto, digamos, el centro de contacto ayer se inauguró, podríamos decir, formalmente. Venimos trabajando hace ya aproximadamente 60 días en todo lo que es la cuesta a punto de todo el componente tecnológico que debe llevar el centro de contacto y también, obviamente, todo el proceso de capacitación, de inducción, capacitación del personal municipal que hoy está llevando adelante la atención con los vecinos. Además, lo que sorprende y llama la atención es el periodo de tiempo en el que atienden la cantidad de horas al día de 6 de la mañana a 12 de la noche, o sea, abarcan cualquier tipo de reclamo de los vecinos. Sí, bien lo marcás, Leila. Digamos, la amplitud de horario es porque efectivamente hay vecinos que se levantan muy temprano y ven una situación anómala en el territorio y ya están en condiciones de analizar que está ocurriendo determinada cosa en determinado espacio, por ejemplo. Eso por un lado, pero por otro, porque lo que pretende esto es que sea un centro de contacto de proximidad con los vecinos, es decir, que se adapte a los tiempos de los vecinos. Entonces, si bien podríamos pensar que en la siesta, digamos, quién está activo como para andar haciendo un reclamo u otro, nosotros entendíamos necesario no interrumpir el servicio y hacerlo continuado. De la misma manera, inicialmente entendemos que también los días sábados, de 7 a 12 horas, va a ser importante porque muchos vecinos en su trajinal diario, de lunes a viernes, tal vez está ensimismado en sus propias cosas y deja para el fin de semana, digamos, la tranquilidad de su hogar, digamos, y decir, bueno, ahora quiero reclamar esto, quiero consultar por esto u otro. Entonces, con ese criterio es que se hizo un horario amplio de 6 a 24, de lunes a viernes, y de 7 a 12 los días sábados. Y además, las distintas propuestas, ¿no? Porque hemos visto mucho como lo que mencionaba recién, la cantidad de canales formales e informales que existían, y hoy en día poder contar con teléfonos, con correo electrónico, con teléfono celular también, bueno, sirve para que cada uno pueda reclamar de la forma que más cómoda les quede. Exactamente. Es decir, la agenda digital no es el concepto del modernismo, digamos, no es por una cuestión de modernidad, es para apropiarnos de una tecnología que hoy está disponible y que sin ninguna duda es una herramienta muy eficaz para poder hacer más eficiente, más eficiente el accionar del municipio en su relación con los vecinos. Entonces, hoy la plataforma que necesita un centro de contacto moderno que esté activo y que pueda llevar adelante un servicio de calidad requiere de software propio que están instalados en el centro de atención y que gestionen, por un lado, todo el proceso de llamadas, pero por otro lado, también que pueda llevar un monitoreo de qué se hace con los trámites que nos piden, qué se hace con lo que nosotros definimos ticket. Cada llamada a un vecino, ya sea para hacernos un reclamo, una denuncia o hacernos una consulta, merece que nosotros hagamos un ticket, relatemos un ticket, donde detallamos por tema, identificamos quién es el vecino, por eso siempre pedimos que se identifiquen nombre y apellido de un link y que nos digan si son contribuyentes o no son contribuyentes y nos indiquen cuál es su domicilio real. A partir de un link tenemos elementos como para después tener unida y vuelta con el vecino. Entonces, esto es lo que queremos discutir, queremos llevar a conocimiento de los vecinos, que toda esta información es porque estamos preparando no solamente para escucharlo al vecino, sino también para que el municipio le cuente al vecino cuáles son los distintos operativos, cuáles son los distintos programas de trabajo que lleva adelante en el territorio.